En plan, si no remites Lobo, creo que este Lobo, creo que el búho este pequeño No, no, no cuenta En plan, soplar de él Es que este, en plan Literalmente no le sale la puta vida Es que lo voy a matar Yo lo voy a matar para quitarlo del medio Vale, vale, vale Tío En diciembre Twitch se flipa Mucho, vale, ha muerto Bueno Tu madre entanga Que no me fuques Ni pollas Que fuques, fuques No me fuques No me fuques Ay no Que viene otro Que viene otro Que no matéis al peque Que van a estar apareciendo todo el rato Ah vale Ah vale Porque es la puta madre esa tío Claro Esta, esta si que es la, esta si que es el búho de tu ventana Esten Si, si Venga, venga, para que te ganes el cabrón Ay que estoy debajo Toda la mirada hijo de puta, sabes Toda la mirada hijo de puta Ay Venga, ven para acá, ven, ven, ven Ven Ah, pero que no has volado Si, pero, pero lo tenían muy lejos Venga que suba al event stage Ay no, para que, para quien vas Se lo esquiva justo A por los dos Como va a ir a por los dos Pues porque estamos los dos Los Me he muerto Voy yo, voy yo, voy yo Que no, que, que si, que, que si A ver, no, no, no vengáis No vengáis, porque entonces os vais a sacrificar Me gusta cuando nadie me escucha Mierda Cuando pasa un tiempo podéis usar la jeringa de nuevo No ya, pero más fácil revivirte y Lo contrario Así te la juegas Ha muerto, ha muerto Se ha muerto el otro también, se ha muerto el otro también Ah vale, que si me ha matado eso Se ha matado el otro Claro, por eso te estaba diciendo ¿Por qué de la madre y se mató por eso? Ole ¿Y la caja? Aquí Ah, por favor, danos algo que sea putoísimo amo Eh, a mi me mando los rumores Rumores, sí Tinte pluma Ay Oye, y si ¿Ha merecido la pena? A mi sí Porque he conseguido un montón de cosas de este bicho Sí, es verdad, nos ha dado un huevo de partes Vale Eh... Gente Bueno, tengo aquí algo morado ¿Lo morado es las misiones que se repiten? Creo que sí A ver, no, son misiones Son misiones en sí Es que tengo aquí una No es que se repitan Bueno, ah Es que no es que se repitan Son misiones en sí Las misiones en el morado Ah, vale, 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 entendí ¿Salen en el amarillo? Vale Las amarillas son principales No, por dios Ah Vale, espera, que ya entendí como se hace esto ¿El qué? Lo de, espérate Que tengo que poner una caja Ya entendí como se usa lo de... Vale Lo de... Lo de... Lo de los modificadores Habla, por favor Los modificadores Ya entiendo como se usan Vale Los de los mil... Eso Pues eso Jardinera trotamundo Lobo, lobo, lobo ¿Qué? Lobo, hay algo para leer aquí Hay algo para leer aquí Jo, me lo voy a meter entre pecho, espalda ¿Dónde? Hay una calabaza, calabaza, calabaza A ver Historia encontrada El jardín de los trotamundos Aquí la tierra es blanda y margosa Es el lugar perfecto para que las semillas germinen Vale, vale, continuamos, continuamos ¿Quién coño es este hijo de puta? A ver ¡Ay! ¿Tú quién coño eres? Ahora vuelvo, anda ¿Qué coño eres tú? ¡Hala! ¡Qué barrio! Tarkammer Me susurra ¡Hola mundo! ¿Te has mandado mensajes por el juego? No, creo que eso es más bien por... Bueno, sí, por el juego, pero por Epic Mi puta madre ¡Ay! ¡Qué pasada de día hoy, tú! Literal ¡Niun! ¡Falta una hora, gente! ¡Hoy un regalito! ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Aquí es donde, donde, donde la cascada había un regalito A lo mejor ya lo he pillado Darkito me ha mandado una solicitud ¡Ojo! Mira aquí ¿Cuál casca? Aquí, donde la caja, aquí Aquí hay un regalito ¡Darkito! ¡Darkito! Aceptar ¡Ole! ¡Ay! ¡Me cago! ¡En la puta! ¡Ole! ¿Te cagas? ¡Ole! ¿En qué te cagas? ¿Cómo que te cagas en la puta? ¿Cómo que te cagas en la puta? He dicho en la puta No has dicho en la puta Te has cagado en tu pano No, he dicho en la esp** ¡He dicho en la esp** He dicho en la esp** He dicho en la esp** ¡Te he cagado en tu pano! He dicho en la esp** He dicho en la esp** No, no Si tú crees Si si tú crees que me caigo Muy mal eh No me espero de esto de ti eh No, 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 no Vale, vale, vale No vale, no, no, sí 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 Ya hablaremos Mira, mira eh Mira que te rebano a palos Que me das de puños Exacto Entonces nos vamos ya a la puta ciudad de una vez Por favor Oye ¿Qué? Nada, Oli Yo estoy ¿Qué? No, es que esto random Tío, literalmente dice Oye, nada, Oli Pues yo en plan, bueno, pues Oli Celulas terribles A ver, a ver Darkgamer me asusura Hola, buen señor A mí no me han mandado solicitud de amistad Troste Troste ¿Cómo te van a mandar solicitud a ti, Paula? Si te tienen que mandar solicitud a Epic Sí Con lo cual Es que tiene Ella tiene Ella no puede No le pueden agregar Porque tiene la N esa Claro O sea, a lo mejor ha agregado A alguien Si le manda solicitud Tiene que estar dentro del juego en sí Darkgamer Te invito al grupo Esquiva cuatro ataques Con proyectibles Darquito Quítate las armas con maestría Por fin Yo me estoy Yo me estoy Mejorando la tal esta No sé, yo estoy mejorando Estoy mejorando cosas Mejorando Sí, estoy con lo de la senda Del slayer O si tienes armas con maestría Que sea maestría 1 Y no 7 Que le puede llegar demasiado broto Ya lo dices Ah, ok, ok, ok Gracias Gracias Vale El Social Panel social Me encanta Porque como Me encanta Porque como no estoy en el directo Me habla por el Por el Epic ¿Sabes? Fanta Es que Repito Que Nosotros no tenemos nada Con 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 esas Con esas cosas En plan ¿Con qué cosas? Con esas cosas ¿Con esas cosas? ¿Con esas cosas? ¿Qué? No sé Pero dime Si me dicen Que soy un mierdas Con 31 Ya Pero Que ahora mismo Llevamos 4 5 horas De juego Ahora Ya le he pedido Felicitud Claro Yo no sé Cuántas horas Tengo Pero Estarán Sobre las 30 40 Me refiero A eso Me refiero A eso Vamos a la ciudad Espérate Yo estoy Bloqueando Todo Ahora mismo Un segundo Me ha salido El The Voice No es que No sé por qué Me venen Música A la cabeza Es que He pensado He pensado En The Voice Y de repente Ay 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 Yo me quiero Ver The Voice Si Yo Dice En plan Tres episodios Y se lo he dejado De De once para arriba Solo sirve Para los Corazones No sé Que corazones Me hablas Que Que corazones Pero De once para arriba Que nivel O que Daré por hecho Como se habla En el chat De grupo Ah no Será maestría Será maestría Eh El no se escucha Por el directo Ah Habla en el chat De grupo Porque está En el grupo Claro En plan Está bien Corazones De Aether Eh Corazones De Aether Normalmente En cualquier otro juego Diría Lo descubro yo Pero aquí no Que es un corazón De Aether Que a lo mejor Ya lo he visto Solo que como No estoy leyendo nada Porque me está Haciendo mucha gracia Creo que los corazones De Aether Son lo que usas Para Para subir poder De arma Ah Eso no A ver También te lo puedes Craftear También te lo puedes Craftear Con monedas Creo que te lo puedes Craftear con monedas Que te dan Vamos a lo que De hacer un grupo Y así se Se viene Con nosotros Se viene Se biche Se viene Se viene Se viene Es reiniciando Eh Reiniciando el arma Al nivel 1 Vale 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 Ah vale Si eso es la maestría Luego Vale 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 Ay 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 Vamos a hacer Tremendo maestro De puñito Punchi Punchi Un hombre Puede ser Lebleando el Punchi Punchi Eh O crafteando A lo seco Que Que Si las armas Si las armas A este nivel Meten tremendas Putas Hostias Hostias A maestría 7 Como mete A ver Por lo que Ha leído A partir A partir De la 11 Simplemente Ya por los corazones Esos raros Ya Ya pero Tiene que meter Tremendas Putas Hostias ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Al punto De meter 2000 Por un solo Ataque Ligero Supongo Yo Hola Hola señor Cuéntame el rumor Hableme Aceptar Aceptar Ya se la ha pegado No es que he empezado No es que he empezado yo He empezado yo con lo de Ah Y yo se lo seguí Yo es que estoy en mi mundo Yo No he matado Darkito Darkito Tú no quieres entrar al Discord Para poder hablar ¿Tú qué eres? Ah 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 Claro Eh Tengo una Yo estoy pillando misiones Y esas mierdas Ahí yo también Hola Ya entre Ah vale Claro Es que nosotros Estamos en un chat De vos Que vamos Se puede Se puede Se puede meter Podemos meter Se quiere Yo pego 300 Con ulti Ah bueno Nosotros ¿Quién ha hecho? Eso falta Y nosotros Y nosotros Bastante felices Pegando 1500 Con muchísima suerte Literal Depende de la vuelta Hombre claro Eso Eso supongo que será Como Yo Yo estoy todo feliz Pegando 3000 Con mi ulti La verdad Mira Necesito El baile Del gusano Solo para Estar Para ponerme Aquí atrás Y pillar El tempo Exacto Para empezar A hacerlo Literal O sea Lo necesito Gente Me subió Al templo Del Gregorio Yo voy a Hay una ¿Cómo que hay una Joder Joder Celio Joder Luego Salte Salte Pal centro Y mira Para arriba Mira Para arriba Aquí hay una Puta cabra Aquí al lado Estoy en el centro Y miro Para arriba Mira Para lo del Gregorio Mira Para lo del Gregorio Que coño Que hay una Puta cabra Aquí arriba Lobo Voy para allá Darquito Que caes No me quería caer Y en vez de En vez de saltar Con la F He saltado Con el espacio Nah bueno Lobo 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 El Darquito Tiene como Como apellido El El Eterno Sin visto O algo así Mira Yo Dark No No sé Que estás haciendo Pero Por favor Mírate en el directo Si Está con las manos Para arriba Porque le ha explotado Una bomba En la mano Bueno Si tú ves eso Sube para arriba Mira Mira Te enseño Te enseño Mírate Vale Me caí yo también Como yo voy arriba Para arriba Usas esto Vale Te vas para acá Para acá Para acá Saltito ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño hace ahí? ¿El lobo? Eh Dark ¿Por qué eres una Porque eres un peluche? Sí ¿Por qué eres un peluche? Una cabra Te puedo acariciar Cosas Es mi perro Ah bueno ¿Qué se pone ¿Eh? Pero Pau ¿Dónde estás? No lo sé Yo escalando Es que estoy Pero escalando ¿El qué? Una casa ¿Ves dónde La bola del planeta? Pues ahí me encontrarás ¿Qué bola del planeta? ¿Cómo? Sí hay un planeta Ah donde el de pistolas Donde el pistolas Ah Ah no Ah no Si es donde le hice Es que Es que Es que Estoy viendo por aquí Una misión Pero no la encuentro Que está a 81 metros Espera que voy a por Pau Espera que voy a por Pau Pau Mira Bueno Espera que yo Supuestamente Tengo que hablar Con la Con gente aquí ¿Sabes? Pau Pau ¿Dónde te vas? Yo A buscar La misión A buscar La misión Que tengo A buscar A buscar La curva Que se fuma Escalando casas Ya Opino exactamente Lo mismo Espérate Que a lo mejor Está para para allá Y yo Yendo al lado contrario Ah pues sí Pues aquí Eh Hola logo Tengo que ir por aquí Ah pues tenía que ir aquí Al intermediario Ahí te lo juro Yo Yo me subo Yo me subo Con la cámara Me duele hasta la tripa Tío De estar riendo ¿Y yo puedo subirme aquí? Ah pues sí Activa Ah no Diario Ah bueno Esto es Y aquí puedo subirme Y yo me puedo subir A todos Ay joder Que susto me he pegado Que no sabía que eso era un salto Fusiona ¿Qué ha pasado? Fusionamela por favor Ah que tengo que esperar 21 horas Fusionamela por favor Eh Bueno Okey Que direis Te oyes Una cena O algo Flipo, 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 flipo ¿Cuáles son los pangars? ¿Qué? Los pangars Ah, 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 no los pangars Joder, había entendido otra cosa Pero Pau, ¿habla correctamente, por favor? Es que sí, Pau Que la traí pa' la pobreta Que se muere No, pero que se llama pangar, es lo que hay que cazar ahora Vale, mi Slayer Aire, te os juro, me está doliendo hasta la barriga Sí, a mí también A mí me lleva doliendo una hora ya ¿Qué? Lobo ¿Qué? A mí lo que me flipa, a mí lo que me flipa el Darkito es que dice Que es una de las únicas armas que no tiene maestría ¿Cuál? Y tiene nivel 20 La lanza Tiene nivel 20 en la lanza y dice que es la única arma que no tiene maestría o algo así Me lo creo, escúchame Tú sabes, tú sabes en la partida de Monster Hunter que digo que tengo 4.000 horas Lo que tenía en esa partida, tío O sea, tenía literalmente todo Y yo, ¿por qué tengo la armadura? ¡Eh! ¡Qué guapo! Luego baja para abajo Baja para abajo Acabo de subir Baja, 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 baja Estoy con Pau, ¿dónde estás tú? Vale Adoro Mira Darkito Adoro He comprado una caja que estaba gratis ¿Cómo se abre? Estoy feliz Estoy feliz Pero estás súper feliz Lobo, Lobo Darkito, salte de ahí Mira Tenemos la misma armadura A ver Sal del emote, Darkito Hostia, ¿verdad? Es la misma armadura Solo que es como que está invertida, ¿sabes? Sí, ¿no? Sí, sí, sí ¿Cuántas horas? Como que para el hombre tiene más... Dios, me encanta por ahí Un momento, un momento Fanta, 4.000 horas O sea... Dejé la partida por empezar una partida nueva Y esa partida me duró otra 2.000 horas Puto enfermizo De chill Y luego una... La última partida que hice en directo creo que estuvimos 200 horas O sea... Lobo, Lobo, Lobo Que he conseguido un color que está gratis Creo que... En la tienda Bueno, a superar eso se dijo O sea, pero puedo decir que en Monster Hunter World Solo en Monster Hunter World Sin... 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 Puedo haber... Echado... ¿Por qué Dark se ha conven... ¿Por qué Dark se ha conven... Gente, venir con Dark Venir con Dark ¿Por qué Dark? ¿Por qué Dark se ha... ¿Has visto el suéter de la abuela que tiene? Sí Esperate que no se había dado cuenta Y yo... Que encima parece que tiene puto... Puta barriga, eh Sí Ay Momento... Acabo de pendiente de casa de mi abuela Para el frío, exacto Para el frío Me duele... Me duele el pecho Me duele el pecho Esto no... Esto no está siendo sano Esto... No, 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 no Esto no es... Demasiado 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 Esto no es sano, gente A ver Me duele la cara Me duele el pecho Yo... Yo esta noche me muero durmiendo o algo Eh... Yo no esperaba tanto Yo no esperaba que este juego sea... Eh... Fue... Eh... Me estoy muriendo Oye, eh... Yo me he comprado una caja Sigo preguntando Ah, ahora te enseño Ahora te enseño Ay Y no sé cómo abrirla Ahora te enseño Sígueme Espérate Que me... Vale, te veo Te veo Sí La... La hormiga La hormiga No Esto El gusano El gusano El gusano El gusano El gusano Pero... No, aquí no me deja abrir la caja Ah, caja No, caja Caja Sí, mira la tienda En la tienda Eh... Te pone gratis 24 24 Regalo de la Gran Nevada Gratis Ah Gratis Eh... Me quiero abrirlo Disfruta Vale Lo canjeo Gracias por su compra Eh... Desate... Con este potente Incluye espada Cero T... T... Super edu G... T... 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 Mañana por la noche Renta Bueno, a ti Estel Sé que no A Estel A Estel No le renta por la noche Creo Bueno, sí A ver A ver Sí que te renta Tengo vacación Tengo vacación Cabrón No, no Incluso sin vacaciones Si hay veces que te despides a la una Hijo de puta Calla 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 ¿Qué? Ahí está Ay, no me pongas Por favor ¿Cómo que? Pero si Es él El que nos abandona Diciendo Ay, me voy a dormir No sé qué No sé Oye ¿Os estáis cuenta de que somos? Eh, eh Y si era una siesta Y si era una siesta ¿Qué pasa, eh? Eh Pero si allí hace más horas que aquí ¿Qué? ¿Cómo que una siesta? Era una siesta Era una siesta Una siesta a las dos Una siesta a las nueve de la noche Y a las diez Una siesta a la noche era Una siesta a la noche era Una siesta a la noche era Una nochera, ¿no? No una siesta Una nochera Sí, claro Eh, depende de qué hora Eh, Fanta ¿Tú de... ¿Eres español o de dónde eres? Yo ya no sé a quién le he preguntado Tengo muy mala memoria Lo siento, gente Yo sigo preguntándome ¿Dónde habéis hablado? Eh, después de cenar No sabría decirte Una hora concreta Porque Estos directos Luego yo los Los Descargo Y los Voy subiendo Poco a poco Sobre las Diez menos veinte Diez Iniciaría Después del Ya te como Demasiada risa, eh Yo no me esperaba esto Sí, sí, sí No, yo Escúchame Yo mañana Mañana Para el Directo De 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 campaña Eh Va a hablar Vuestra puta madre Porque yo no, eh Ala, ala, ala Técnicamente Por cómo es Por cómo hemos llamado Al fandom La puta madre Técnicamente Técnicamente Cuidado, eh ¿Esto qué es? O sea Sería tu madre Un momento Espera un momento Hostia Casi 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 Jado De mis cascos Traves Ay Mi puta madre Ay Ay Yo No puedo llorar Yo no puedo llorar Por Dios Pero que yo no he sido Lobo No, no Lobo ¿Qué? ¿Por qué me estoy Reventando Hasta si estoy En mi propia casa ¿Por qué me reviento? Yo creo que te gusta Uf, te gusta Uf, sí A ver, también Pero También, pero bueno Tampoco tanto Pero 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 Yo ya no sé Qué decir No digas Nada El caso Vamos Yo tengo que matar A dos Pangars Pues vamos Pues vamos a por Los pangars Vamos a por Los pangars Estos Misiones Sí Lo del Caza Un pangar Dos veces Dos Matar Dos pangars Matemos Dos pangas Pero es eso Hoy por la noche Sí que vamos a Hacer otra cosita Más que nada Porque mi garganta Lo va a agradecer Algo de tranquilidad Y mi cabeza Más Pero Mañana 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 Sí Puedes rentar En general Por la noche Me gustaría Hacer cositas Así En plan Más tranquilas Porque Pero Me he cambiado Dejadme terminar Me he cambiado El color Y no lo has visto Arera Asu Es que Lo he conseguido De la tienda Gratis Algún problema Creo que tiene Un problema Conmigo Me da a mí Seguro que también Y Si no te quiero Dejar terminar ¿Qué? Hay una cabra 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 Mierda Mierda Bensón Pues yo quería Eh ¿Por qué te haces un silencio? ¿Por qué? No Porque estaba descansando la garganta Espérate Carra Cocina